Capítulo 6 Amar a los que no pueden ver la luz Para la mayoría de las personas cuya alma se encuentra en medio de una noche oscura, la recuperación se produce porque Dios trae a sus vidas personas con un inquebrantable amor por Cristo que no los abandonan en sus tinieblas. Durante toda la predicación de Richard Baxter sobre las causas y la cura de la melancolía, hay muchos consejos a la iglesia sobre cómo llevar las cargas de los deprimidos. Él dice cosas como, hábleles tantas veces como pueda de las grandes verdades del Evangelio que puedan llevar consuelo a sus vidas. Leasles libro que les den conocimiento y consuelo y viva con ellos de manera alegre y amorosa. Si los creyentes deprimidos no pueden leer la Biblia o un buen libro, nosotros deberíamos leérselos. La sublime gracia con la que John Newton se ocupó de Codpern Un gran ejemplo de amor perseverante por un amigo deprimido es John Newton, el pastor británico que escribió Sublime Gracia. Él fue uno de los pastores más saludables y felices del siglo XVIII. Esto demostró ser un elemento dador de vida hasta un punto. Para el poeta con tendencia a suicida, William Cooper, quien escribió algunos de nuestros más conocidos ígnos, Newton había bebido abundantemente de la fuente de la gracia, la cruz de Jesucristo. Estaba lleno de gozo y este gozo se desbordaba para los que no lo estaban. Para que veamos el tipo de persona que era Newton, escuchemos este testimonio que escribió sobre cómo vivía sus días. Dos cúmulos de felicidad y miseria humanas. Ahora bien, si tomo solo una parte pequeñita de un montón y la añado a otro, he logrado algo. Si mientras voy a casa, un niño ha dejado caer medio penique y si al darle otro puedo enjugar sus lágrimas, siento que he hecho algo. Estaré muy feliz al hacer cosas mayores. Pero no descuidaré esto. Cuando escucho un toque en la puerta de mi estudio, escucho un mensaje de parte de Dios. Podría ser una lección de instrucción, quizás una lección de constricción, pero como es un mensaje, debe ser interesante. En 1767, a los 36 años de edad, William Cooper entró en la vida de Newton mientras este último era pastor en Olney. Cooper ya había tenido un colapso mental total y había intentado suicidarse tres veces. Él había sido internado en el manicomio de Sud Albán, donde tuvo un poderoso encuentro con Dios mediante el cariñoso cuidado del doctor Nathaniel Cocton y por el encuentro transformador con el Evangelio en Romanos 3.25. Inmediatamente recibí la fuerza para creer y la plenitud de los rayos del sol de justicia brilló sobre mí. Vi la suficiencia de la expiación que él había hecho, mi perdón sellado en su sangre y la plenitud de su justificación. En un momento creí y recibí el Evangelio. Después de salir del South Albán, Cooper se mudó con la familia Unwin a una zona cercana a Olney. Cuando murió el padre de la familia, Newton vino a consolarles. Cooper recibió tanta ayuda de lo que escuchó que él y la señora Unwin se mudaron a Olney para formar parte de la iglesia de Newton. Durante los próximos trece años, Newton atendió al intrincado jardín del alma de Cooper. Cooper dijo, Nunca hombre alguno ha tenido amigo más sincero o afectuoso. Mientras estaba allí, Cooper entró en un tiempo de desespero espiritual que le hizo sentirse completamente perdido y abandonado por Dios. Esto duró la mayor parte del resto de su vida hasta que murió en 1800. Una vez más hubo repetidos intentos de suicidio y cada vez dijo, Dios lo libró providencialmente. Newton estuvo a su lado todo ese tiempo, sacrificando incluso al menos una de sus vacaciones para no dejar a Cooper solo. En 1780, Newton dejó Olney para un nuevo pastorado en Londres, donde sirvió durante los siguientes 27 años. Este es un gran tributo a él que no abandonó su amistad con Cooper, aunque habría sido sin duda algo emocionalmente conveniente. En vez de esto, hubo un apasionado intercambio de cartas por 20 años. Cooper derramó su alma ante Newton como no lo hizo con ninguna otra persona. Los últimos días de la vida de Cooper fueron muy difíciles. No hubo un final feliz. En marzo de 1800, Cooper le dijo al médico que lo visitaba, me siento terriblemente desesperado. El 24 de abril, la señora Perone le ofreció un refrigerio a lo cual replicó ¿Qué puede significar esto? No volvió a hablar más y murió a la tarde siguiente. Hasta el final, Newton siguió siendo pastor y amigo de Cooper, escribiéndole y visitándole una y otra vez. No se desesperó ante lo desesperante, tras una de estas visitas en 1788, Cooper escribió Encontré esas palabras de consuelo en su visita que anteriormente endulzaron todas nuestras entrevistas, en parte restauradas. Yo los conocía. Lo conocía como el mismo pastor que fue enviado para guiarme del desierto a los pastos donde el príncipe de los pastores alimenta a su rebaño. Y sentí la emoción de la afectuosa amistad con usted igual que siempre. No se desperdicia el tiempo cuando se ama a los que no tienen luz. Usted no puede convencer a una persona deprimida de que no ha sido rechazada por Dios si ella está convencida completamente de ello. pero usted puede estar a su lado y puede impregnarla como hizo Newton por Cooper de la benevolencia, misericordia, bondad y simpatía de Jesucristo y de la suficiencia de su expiación y de la plenitud de la justificación de Cristo. Él podría decir que estas son cosas maravillosas pero que no le pertenecen como hizo Cooper. Pero en el tiempo de Dios esas verdades podrían tener el poder de despertar la esperanza y generar un espíritu de adopción. O incluso ante la falta de evidencia de que existía paz podrían usarse de alguna forma misteriosa para sustentar la semilla de mostaza de la fe que es tan pequeña que no se puede ver. No conozco a cabalidad el resultado de la lucha por el gozo de Cooper pero sí sé que los verdaderos creyentes entran en tiempos de tinieblas y el que mueran en medio de uno de ellos no es una señal cierta de que no fueron nacidos de nuevo ni de que no fueran sustentados en sus tinieblas por la soberana mano de la gracia. Dios tiene sus razones para permitir que uno de sus hijos se sientan tan abandonados ciertamente él dejó a su hijo precioso abandonado en la cruz Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27 versículo 46 y sabemos que sus razones estaban llenas de amor hacia él y hacia nosotros Dios tiene sus razones aún para el martirio de sus amigos más cercanos Pedro es el ejemplo más evidente después de su resurrección Jesús le dijo a Pedro de cierto de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías más cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme San Juan capítulo 21 versículos 18 y 19 en otras palabras Jesús dijo que Pedro moriría al parecer por crucifixión extenderás tus manos y que no sería en vano sería para la gloria de Dios sin embargo a menudo no podemos ver las razones más detalladas del por qué Dios destina para nosotros un tiempo de oscuridad y sufrimiento Gaius Davies nos narra la siguiente historia Winston Churchill acostumbraba hablar de su perro negro su depresión él sobrevivió aunque estuvo acosado por la depresión la mayor parte de su vida se dice que sólo debido a que Churchill había enfrentado sus propios periodos de oscuridad fue capaz a los 60 años de edad de unir a los que se sentían abrumados con la amenaza nazi su propia experiencia de adversidad lo capacitó para ser un líder que ayudó a salvar al mundo de las tinieblas de la tiranía sin embargo Cooper no vivió para conducir a una nación en una guerra triunfante él murió miserablemente para que sirvió su perro negro no nos corresponde a nosotros brindar este juicio final pero doy un pequeño testimonio sin sus luchas probablemente no habría escrito el himno hay un precioso manantial ni llevado esperanza a miles de pecadores que temían haber arruinado su vida el malhechor se convirtió pendiente de una cruz él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús y yo también mi pobre ser allí logré lavar la gloria de su gran poder me gozo en él ensalzar y tampoco habría escrito Dios se mueve de forma misteriosa y con esto ayudarme a mí y muchos otros a través de incontables momentos de desaliento Dios se mueve de forma misteriosa buscando sus prodigios realizar sus huellas deja en la mar anchurosa y en la tormenta se ve cabalgar en minas insondables que él perfora mostrando inigualable habilidad sus brillantes diseños atesora y cumple su absoluta voluntad que tomen nuevas fuerzas los creyentes las nubes que hoy infunden gran temor llenan están de gran misericordia que manda sobre ellos en su amor su designio es madura presuroso mostrando cada instante su labor sabor amargo se hay en el campullo mas es muy dulce el gusto de la flor en camino al error va el que no cree busca su labor inútilmente mas Dios que a sí mismo se interpreta muestra que su hierro es evidente hay un legado de intensa misericordia en escritos como estos las palabras tienen un alto precio y de esta forma probaron ser preciosas así sucede con todo el que está junto a un creyente melancólico y lo ayuda a luchar por el gozo William Cooper testificó que el legado le había sido dejado por otro controvertido poeta y pastor George Herbert quien había muerto a la edad de 39 años en 1633 Cooper dijo este es el único autor que disfrutó leer lo estudiaba minuciosamente todo el día y aunque no encontré aquí lo que podía haber encontrado una cura para mi padecimiento no obstante nunca me sentí tan aliviado como cuando lo estaba leyendo no es sorprendente pues que un poema de Herbert resuma maravillosamente este capítulo y este libro se titula amarga dulzura espero que lo leas dos veces una para lograr la fluidez y la otra en voz alta como debe leerse la poesía por su belleza y significado Herbert estaría muy feliz si usted se sintiera animado en su lucha por el gozo oh mi amado y airado señor puesto que amas y también azotas abates y también ayudas de seguro haré igual me quejaré y también alabaré reñiré y también aprobaré y todos mis días de amarga dulzura lamentaré y amaré o como lo expresó el apóstol Pablo para todos los creyentes que luchan por el gozo en este mundo caído de dolor y sufrimiento vivimos y ministramos como entristecidos mas siempre gozosos segunda de corintios capítulo 6 versículo 10 bendiciones gracias 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 Gracias.